En la sierra En las michoacanas Anda suelto un gallo fino Trae a una escuadra fajada También un cuerno de chivo Como no le temía nada Vive su vida tranquilo Sus rivales han querido Verlo muerto en la reja Pero con él lo han podido Porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo Sus rivales aconsejan Salvador Sumero es un hombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre Por todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulí va cien guerreros Sus rivales han querido Verlo muerto en la reja Pero con él lo han podido Porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo Sus rivales aconsejan El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Salvador Sumero es un hombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre Por todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulí va cien guerreros B characterized en el parts de Women B Really llaman en el tue Cantando en el tema Porque de nadie se deja Lamentando en la reja 이거 me lo pienso Que hace mal